Estamos aquí con Natalia Huertas del Crucicista Farto. Hoy ha ocurrido la crono por equipos en Hoja. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Bueno, pues personalmente la verdad es que me he encontrado bastante bien. Llegaba con muchísimas ganas, con mucha fuerza y sobre todo con muchísima ilusión por hacer esta crono con mi equipo, con mis cinco compañeras, que era la verdad que es la primera vez que todas hacíamos una crono por equipos y aunque no ha sido el mejor tiempo, estamos muy contentas por esta experiencia y siempre intentando aprender y mejorar por este tipo de competiciones. También dar las gracias a los organizadores por brindarnos el poder hacer esta prueba. ¿Y qué objetivos te marcas mañana? Pues mañana para mí el objetivo principal es intentar aguantar lo máximo posible dentro del pelotón, estar lo más adelante posible. Ayudar a todas mis compañeras en lo que pueda y hacer el mejor puesto. Sobre todo para apoyar al equipo y para que tanto nuestro director como los patrocinadores estén a un visor de nosotras. ¿Y qué tal estás llevando esta temporada? Buah, esta temporada una ilusión tremenda. Es mi primer año aquí con el equipo, es mi primer año corriendo en el pelotón femenino y con ganas de hacerlo lo mejor posible, de aprender, sobre todo de aprender para que el próximo año dan un paso adelante, subir un escalón y podernos ver adelante. Estamos aquí con Esther Rubio de Cruciquista Farto. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Pues la verdad es que me he encontrado muy bien, al principio mejor. Íbamos tirando todas y al final sí que he sufrido bastante en la subida, en el último repecho, pero bien. ¿Y qué objetivos te marcas mañana? Mañana intentar trabajar en equipo, todas juntas, y aguantar los repechos que hayan, y aguantar y trabajar todas juntas para, si alguna se queda, ayudarla para adelante. Estamos aquí con María Daza, de Cruciquista Farto. ¿Qué tal te has encontrado hoy en la crono? Pues un poco bien, me he sentido súper bien, pero una de mis compañeras salió mal, se le dañó la bici, y estuvimos esperando prácticamente como dos minutos, y luego fue que ella pudo llegar, arrancamos y bueno, pudimos terminar, pero lo demás fue excelente, pero nada más fue eso. Y bueno, quedamos en un lugar ahí que no me decepcionó, pero bueno, hay que seguir. ¿Y qué objetivos te marcas mañana? Pues mañana dar todo lo mejor y siempre en equipo. Todo bien.